Cada vez vamos viendo en Cuenca más de estos carros que pueden costar entre los 18 hasta los 72 mil dólares y que son carros 100% eléctricos. La revolución de los eléctricos ya no es un tema del futuro sino que ha llegado y hoy vamos a comparar estos cuatro carros en Cuenca a ver cuánto cuestan, qué tanto aceleran, si le echan rápido una subidita y cómo van de 0 a 100. Hoy Marcas que Impactan sigue con la movilidad eléctrica alternativa. Primer carro, Jack. El otro día del Grupo Roldán me habían invitado al lanzamiento del Jet Tour. Estaba garota pero les dije, oiga no puedo promocionar carros con gasolina. Pero me dijeron, tranquilo mijín, sí tenemos un eléctrico. Y si le ven, este en pinta, tiene su pinta el mijín. Segundo carro, este ya es carro de camello, Dong Feng. Este es un taxi eléctrico. Obviamente está pintado color taxi, no sé aquí ya han metido publicidad de Christian Zamora, pero ese mijín anda metido en todo. Y si ven, puta, pero adentro está garota. Gara palanca de cambios. Para quienes no saben, Cuencano, gara es como chévere, garota es como súper chévere. O sea, sí está a niña nada suya, viene hasta con taxímetro. La tercera opción que estamos revisando hoy día es Chevrolet. El Estevitan había hecho, le habían contratado para hacer un video de este carro y fue la primera vez que le vi. Contrátale al Estevita para sus videos, siempre es buena promoción. A ver, una de las cosas, no sé qué tienen los eléctricos, pero son garotas. Entonces, esta pantalla está del hijo de tanques y chévere, vean este sistema de los paneles de, para quien es mudo, parking retro, neutro, solo en botoncitos y drive. O sea, está súper conveniente. A ver, y el cuarto carro, yo creí que era Maserati por la pinta, porque sí, si es esta huevada, si está de otro planeta. Pero este es un Boya chino, que si le ven, dices, hijo de tanque, qué carrazo. Tiene esto que se sale, así como los Tesla. Y vamos a ver adentro. Bueno, esto sí es poner el trasero en algo elegante. Me encanta la palanca de cambios, cómo está. Ven el panel, es todo hasta acá. El panel con pantalla, súper, súper aniñado adentro. Juanfran, ¿cómo se llama este mijín? Tenemos el Jack, el EJS1, un auto realmente es un city car. Estamos ya comercializando alrededor de unos 5 o 6 meses, con resultados muy buenos. ¿Quién es tu cliente ideal para este carro? Tenemos clientes ideales, los chicos, los jóvenes universitarios, y tenemos experiencias con gente mayor también, que utiliza en Quito una excelente plaza. Por eso estamos seguros que en Cuenca también vamos a lograr vender bastante bien. A ver, si ven el carro adentro, está bonito. No sé si esto sea cuero, cuero, pero se ve muy bien. El aire acondicionado está a tope. Lo que quiero ver es cómo está el motor adelante. ¿Cómo se abre para ver el motor? Y, puta, si ven este ya es un motor tecnológico. ¿Dónde están las baterías? Las baterías están bajo la carrocería, sí, son baterías que vienen enfermeabilizadas, antipacto. A ver, vamos a probar primero nuestro Jack, a ver qué tal anda este man. Así subió, ¿ah? Si le ven el rabo, está bonito también. Y la cajuela es una cajuela chiquita. Sí creo que está entre una maleta grande de 23 libras para ir al aeropuerto, pero es más para llevar la mochila a la U, pero pepa. Cada marca tiene una personalidad. Ustedes ven, hay una personalidad de Jack, esta es otra personalidad de Dong Feng. Zebro le tiene otra personalidad y Boya viene con otra personalidad. Lo importante de estas marcas, el rato que tienes personalidad, es registrarlas. Y la recomendación, mi gine, siempre es ulpig.com. Si quieres tener una marca que impacte, el primer paso es registrarla. Javi, ¿cómo se llama este carro? ¿Cuál es el modelo? Estimado Nico, estamos presentándote ahorita el Dong Feng eléctrico. El modelo es Aeolus E70. Entiendo aquí, no hay dónde perderse el público objetivo, señores taxistas que quieren ayudar al medio ambiente. Sí, estamos justamente presentándoles una opción que va enfocada para el sector del taxismo con el objetivo de que ellos puedan mejorar y brindar un mejor servicio a sus clientes. Este motor ya se ve más grandecito. ¿Y las baterías dónde están? Las baterías de este vehículo se encuentran en la parte de la carrocería, podríamos hablar. Este es el controlador de carga del vehículo. Si nosotros observamos acá, vamos a tener los puertos de carga. Tenemos aquí los puertos de carga, los conductores vienen acá y este es el controlador de carga. Entonces aquí tenemos un puerto para carga en corriente alterna y un puerto para carga rápida en corriente contigo. A ver, vamos a probar ya. Si el rojito que era el chiquito subió y subió bien, vamos a ver cómo van los demás. Vamos con el taxi. Me encanta esta parte de adentro y una cosa que me decía Javi es que si no está con cinturón, no se prende. Entonces la seguridad ante todo. La primera subida fue por error en eco. Esta ya subió en sport, realmente este mijín vuela. Una de las cosas que les gusta a los señores taxistas, por todo el espacio, mira. Si ves, esta sí es la mega cajuela. Se está hasta acá, entra todo un brazo. Aquí sí te entran dos maletas de 23 kilos. Algo también importante que les gusta mucho a los señores taxistas cuando prueban y ven este vehículo, es el espacio que tenemos en la parte posterior. Ah, ves, sí. Está ampliando. El gringuito entra súper cómodo, súper tranquilo, relajado. ¿Por qué tiene el logo de Super Maxi? Estamos trabajando con Corporación Favorita para promover la movilidad eléctrica. Ellos están comprometidos con apoyar el desarrollo de la movilidad eléctrica en el país y en la ciudad de Cuenca. Bien, les dejo un podcast aquí de Shunshua Crack, de la Junta de Socios de Super Maxi, en donde Andy Reich da la presentación de qué quiere hacer en futuro con Corporación Favorita y la sostenibilidad. Y ves que, Simán, cuando dice algo, puta, ya está metido hasta en Cuenca Armando. Yamile, ¿cómo se llama este carro? Hola, Nico. Bueno, primero, muchísimas gracias por tenernos en cuenta para nosotros como Mirasol. Es un placer poder compartirles todo sobre nuestro Volt EV. Este es el primer vehículo eléctrico que tenemos nosotros. Pretendemos que en un periodo de 10 años todo nuestro portafolio ya sea 100%. Punto para Chevrolet. Ahí ves, transnacionales están viendo el futuro. ¿Podemos ver el motor de este? Que ese ya tiene un motorcito medio más grandecito. Este de aquí tiene un motor 100% eléctrico, tiene 200 caballos de fuerza, tiene dos formas de manejo, el manejo convencional y el manejo sport. ¿Quién es el cliente ideal para este carro? A ver, nosotros estamos segmentando este carro al empresario que justamente tiene esta idea del desarrollo y de la sustentabilidad. Tenemos de hecho un plan de flotas para todas las empresas y personas naturales para que puedan tener un beneficio especial en precios. Entonces, realmente nos estamos enfocando en ese segmento. A ver, si ven este, está en parking y de parking le pones ahí en drive. Entonces, ahí estamos para manejarle. Vamos a ver qué tal nos ven estos. Chuta, este también sí anda, oye. Garota. Y este también, cajuela, si te entra una maleta de 23 kilos y la maleta de mano con una mochila. No es una cajuelaza, creo que van a sufrirlo si se van de todos a la playa, tienen que llevar una mochila, pero está bueno. Javi, ¿y este cómo se llama? Este es el Boya Free. Un auto de lujo, la alta gama de Dong Feng. ¿Qué es lo más raro que puedas decir que tiene este carro? A ver, más que raro es todas las prestaciones que te presenta el vehículo, ¿no? Tenemos masajes a bordo, tenemos en el techo el Sunroof con la tecnología de los Boeing, que se va a opacar o a ser transparente. Ay, no joder, no. A ver, mucho a eso. Vamos a ver. Todo vamos a poder controlar desde acá, desde la pantalla. Oye, entonces aquí tenemos, vamos a observar arriba. Vele, Estevita, vele, 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 vele. Mira. Besa, güey, va. No te haces un juguete. Ah, el aroma también. Tenemos para el aire acondicionado, vamos a poder escoger cómo queremos que sea nuestro aire acondicionado. Incluso vamos a poderle poner que sea este con fragancias. Y también cumple con la certificación en el 95 para garantizar el 95 de pureza del aire que respiramos dentro del vehículo. Y tienes cámara aquí que te va grabando? Y más que, sí es una cámara, pero también este nos sirve para el tema de la inteligencia artificial. Te voy a pedir, Nico, que a la cámara le hagas la señal de silencio. Ya te soy un hijo. Ay, 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 ay. Je, 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 arrechazo, joder. Venga. A ver, íbamos a ver el motor. ¿Qué pasó aquí? Puta, qué de... O sea, tienes para las bielas. Qué loco. Es un vehículo 4x4, entonces tiene dos motores, uno para el tren posterior y otro para el tren frontal. pero no, todo está tapado digamos y no le vamos a poder apreciar desde acá. Wow, digo y esto no tiene botones pero en realidad tiene el botón al lado. Se sale esto, vamos a ver cómo va. Este si ya me agueve, o sea de una te bota hacia atrás, dije vamos a morir. Aquí si te entran unas tres maletas de área opuesto y unas dos de mano, está más grande. Y para cerrarle. Vamos a aplastar el botoncito, no hay problema. Garota, ahora la prueba de fuego de cero a cien, hay una cuestión, este es un carro de ciudad y tiene una configuración electrónica en donde el máximo es 105, entonces dijimos esto es así, en realidad como es un carro más barato, más de ciudad, este vamos a hacerle de cero a cincuenta, vamos a ver qué tal le va, a ver amigos ahí está el contador, está en cero kilómetros por hora, vamos a ver de cero a cincuenta cuánto demora, una, dos, tres, listo. Jack de cero a cincuenta, cinco segundos, muy prometedor. Bueno, este Jack, torques, neutrómetros, ¿qué tiene? Tiene 150 neutrómetros de torque, 60 caballos de fuerza, por tan solo 18,990. ¿Cuánto tiempo demora encargarse la batería completa? En carga rápida se demora seis horas, sí. Autonomía, 300 kilómetros. ¿Ofrecen financiamiento? Claro, financiamiento con todas las entidades de crédito, Jack ya es prácticamente, yo digo, una marca tradicional de las chinas, 17 años en el mercado. Dong Feng Taxi, de cero a cien, vamos a ver cuánto se demora. Una, dos, tres. Este sí, jala, 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 jala. ¡Bien! Siete segundos, está potente. Javi, neutrómetros, torques, ¿cuánto tiene este? Este vamos a experimentar un torque de 120 newtons metro, tiene una potencia de almacenamiento en las baterías de cincuenta kilovatios. ¿Cuántos kilómetros de autonomía tiene? 400 kilómetros de autonomía nominal. ¿Y cuánto tiempo se demora en cargarse completamente? Una carga completa en la casa vamos a estar entre seis a siete horas. ¿Ofrecen financiamiento? Sí, hemos trabajado ya con algunas instituciones financieras en la ciudad de Cuenca y ellos nos ayudan para que sea más accesible con el crédito para cada uno de los clientes. ¿Dónde tienes tu local? Nosotros estamos con una tienda ahorita en la ciudad de Cuenca que es virtual, Electromobility and Energy. El día de hoy el taxista gasta entre 12 y 15 dólares diarios en combustible, cargando todos los días tres dólares con energía eléctrica. Está rechazo. Sí, sí. Bueno, ¿y cuánto nos cuesta este? 29 mil dólares. Vamos a probarle Chevrolet de cero a cien. Una, dos, tres. Ya. Volt, siete segundos. Puta, estuvo fuerte este. Ya mi torque, neutrómetro, estas cosas que no entiendo nada, pero me veo súper inteligente preguntando. ¿Cómo está el tuyo? A ver, nuestro carro tiene 200 caballos de fuerza, da un torque de 360 newton por minuto. La batería de este carro te puede descargar más o menos en cinco horas. ¿Cuántos kilómetros te da de autonomía? Más o menos nos da unos 456 kilómetros. ¿Financiamiento ofrecen? A ver, nosotros en Mirasol nos tomamos tu vehículo usado por parte de pago, te financiamos. Si perteneces a alguna empresa te damos una tasa pyme. Entonces tenemos muchísimas facilidades para que puedas adquirir tu vehículo. Algo súper importante de los carros eléctricos es que tienen libre movilidad a nivel nacional. Entonces, por ejemplo, en Quito no tienen el asunto del pico y placa. Puta, que es una huevada. Yo siempre veo este eléctrico, ya tienes un carro, hay que comprar otro carro para la casa, vele esto, el que tengas para llevarlo a los guaguas. ¿Ya llega este Guayaquil solito? Sí, claro. Si ya llega Guayaquil solito, ya puedes vele también como opción. ¿Sabes qué es lo maravilloso de este carro? Que viene con tu propio cargador. Entonces tú puedes tener el cargador en tu casa, le cargas la noche al carro. Y este rato a nivel país tenemos un montón de puntos de carga que tranquilamente te da para recorrerte todo el país. Estamos en la Avenida España, tenemos otra agencia en Quinta Chica, estamos en Loja y estamos en Azogues también. Perfecto. ¿Y cuánto cuesta este bebé? Este carro está en $47,490. Esta es una electrolinera, el Javi de Electromobility and Energy también las pone, dice que puede costar unos $1,500 dólares. Ahora, ¿cuál es el tema? Obviamente te va a subir el costo de la factura de la luz, pero la cuestión más interesante que hoy ya puedes hacer es que tú puedes pagar la energía eléctrica de tu casa o de tu oficina con Payphone. Tú entras a la app, vas a la parte de servicios básicos y pones, aquí yo tengo por ejemplo de la empresa eléctrica Centro Sur, propósito, puta, me gusta como está mi prefecto y mi alcalde de Cuenca defendiendo que no se llevaran la plata al centralismo. Puta, siempre nos quieren ver las huevas a los cuencanos. Pero bueno, tú entras a la aplicación, vas a Centro Sur, Cuenca, pones pagar, bueno yo estoy en cero porque siempre pago con Payphone la luz, pero pilas a gente de la Centro Sur. Ya vi esa bronca que están queriendo llevarse los recursos de los cuencanos para metrarlos en Quito, esa huevada del centralismo nos ha sacado la madre históricamente. Siempre quieren ver las huevas a Cuenca, pero cálmense, el centralismo en realidad nos saca la madre. Tengo miedo. Si los otros tres callos dices, hijo de puta, vuelan. Este en serio estoy viendo cómo va a ser la huevada. Una, dos, tres. Ya. Ahí ya me hizo. Ya. Qué joder. Este sí es otra huevada. Pueden ver nuestras marcas que impactan de un Tesla en Miami, como lo alquilé en Turo, que dices, o sea, ese es un carrazo, pero este de aquí, agárrate, mijín, o sea, está potentazo. Cuatro segundos, bien pagados, 70 mil dólares. A ver, y si ven ahí la pantalla, cómo te detectan los otros carros que están aquí, es una locura esta cosa. Entonces, ahí está un carro parqueado, le pasamos, ahí está el Spark que va adelante, te detecta, o sea, todas las huevas tiene el Tesla, tiene este mijín. Vean qué locura esto, me sale el carro desde arriba, cómo me estoy entrando en las líneas de parking. Javi, ¿tolques y neutrómetros? A ver, y estábamos hablando de 700 newtons metro que vamos a experimentar nosotros de empuje y eso nos lleva a pegarnos en el asiento en la parte posterior de la asiento. ¿Autonomía? Esta versión 100% eléctrica nos puede dar hasta 650 kilómetros de autonomía. ¿Cuánto tiempo se demora en cargarse, pero? Y como tiene una batería un poco más grande, sí se demora entre 9 a 10 horas en la casa a cargarse. ¿Con carga rápida? Con carga lenta. ¿Carga rápida? Carga rápida, podríamos hablar de unos 45 minutos, una hora. ¿Cargarse todo? Claro, es que esa es la electrolinera, nosotros estamos trayendo las electrolineras, queremos presentar acá en la ciudad de Cuenjo una electrolinera de 160 kilovatios. Y entiendo financiamiento igual. Pidan ahí en Electromobility and Energy una prueba de este carro. ¿Precio de este bebé? Tenemos el Voya en dos versiones, la versión rango extendido que va desde los 67 mil dólares y la versión 100% eléctrica 72 mil dólares. Este carro le veo para el Wambra o la Wambra que quiere ir a la universidad y ahorrarse. Este para el taxista pilas que quiere tratarles bien a sus clientes y que adicionalmente ayudar al medio ambiente. Este le veo más como un carro familiar, un carro para ir a la empresa. Y este es el carro de luxa, el rato que la rompiste y además que la gente quiere que vea que eres exitoso. Cualquiera de estos que elijas les estás haciendo un gran bien al mundo. Es verdad que las baterías eléctricas contaminan, sin embargo hay varios estudios que señalan que cuando un eléctrico camina más de 20 mil kilómetros, contamina ya mucho menos que un carro a gasolina. Porque estos pueden contaminar el rato que estás generando el vehículo, pero el rato que le estás haciendo caminar ya no tiene emisiones de carbono. Y eso es lo que debemos bajarnos porque le está haciendo shed al mundo. Si nacimos en un Ecuador pobre y corrupto no es nuestra culpa, pero si morimos y nuestro Ecuador sigue siendo pobre y corrupto, eso sí va a ser nuestra culpa.